Ese índice de desocupación que informa el gobierno es absolutamente mentiroso en cuanto a que no se condice con la realidad. Yo les pregunto a ustedes, un departamento como Salto con la cantidad de industrias que tiene, industrias que lo hicieron trascender no solo en el país, sino que era fuente de productos de exportación, el citrus y la hortifrorticultura, ¿qué es hoy de esas industrias aquí en Salto? ¿Qué hace la gente en departamentos como Artega, Cerro Largo y muchos otros que no voy a nombrar si no es trabajar dentro del Estado para las intendencias, para la policía, para el ejército? ¿Qué industrias hay funcionando? Y creo que eso es lo que nos tiene que preocupar a todos. Máxime cuando hace pocas horas vemos con estupor que el Frente Amplio en su plenario, las bases que no tienen representatividad electoral ninguna, le impiden al gobierno firmar un tratado de libre comercio. ¿Qué es un tratado de libre comercio? Es una herramienta que permite que el trabajo de todos los uruguayos se venda, se venda al mundo, porque si no vendemos el trabajo de los uruguayos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a quedar conformes y contemplando que tenemos 15 Copas de América y Chile tiene en cambio 26 tratados de libre comercio con el mundo? Esos son los temas que nos deben preocupar y que al partido de la gente le preocupan. La desocupación va de la mano también de eso, de la falta de inserción internacional del Uruguay en el mundo. Por un lado estamos negociando a través del Mercosur con la Unión Europea la posibilidad de colocar nuestros productos, de aumentar la cuota de la carne, pero la gente en Europa dice, ¿pero cómo vamos a negociar con estos? Si dos senadores y las bases que nadie las conoce le impiden al gobierno, a la Cancillería y al Presidente de la República firmar un tratado de libre comercio. Creo que es una imagen muy pobre y muy poco seria que estamos dando al mundo.